Segundo vídeo, bueno, cuando iba a esparcir esos trozos del cadáver, vio a un par de policías y se asustó, entonces volvió a la cabaña y los dejó en la cabaña, se fue de la cabaña y dejó los restos un par de años, a los dos años volvió y enterró los restos en el jardín, quiere decir que no es que llegara y podía haberlos hecho en el momento, y bueno, si no me fío de ir por ahí con los trozos de, con las bolsas, con los trozos del cadáver, por si me para algún policía, por lo que vio y tal, pues bueno, pues los entierro en el jardín y ya está, ¿no? El tipo se fue y a los dos años es como diciendo, hostia, pues si tengo allí la prueba de un crimen, ¿no? Y llegó y los enterró en el jardín, no había nadie, se ve en los alrededores, era una cabaña y solitaria o algo, porque si hubiera habido algún vecino que fuera cercano hubiera notado el dolor, eso se pudre, ¿no? Aunque estén bolsas ahí de basura, no sé, pero bueno, no volvió a matar hasta 1986, quiere decir que empezó el primero en el 78 hasta el 86, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, yo hago la cuenta de la vieja con los dedos, 8 años después volvió a asesinar, y es lo mismo, él se dio cuenta de que el impulso que había tenido estaba mal, y entonces él hizo lo que hacía siempre, dice, voy a beber para evitar esos pensamientos, ese impulso, y entonces esos años el tipo, pues eso, se convirtió prácticamente en un alcohólico, él no paraba de beber y ahuyentaba esos pensamientos que tenía violentos y homicidas con... hacia otras personas, sobre todo hacia los homosexuales. En 1986 volvió a recaer, porque en un bar que estaba un chapero le ofreció sus servicios, entonces en ese momento es como que le volvió otra vez esas ganas de matar homosexuales, esas ganas de tener una violencia extrema con ellos, que no podía ya ahogar ni con alcohol, ese ofrecimiento fue, digamos, un detonante. En el 86 cometió infinidad de asesinatos, un montón solamente en el condado de Milwaukee, hasta julio del 91, o sea, del 86, 87, 88, 89, 90, 91, 5 años cometiendo asesinatos en el condado de Milwaukee. El tipo... Descuartizaba a las víctimas, o sea, el tipo tenía relaciones sexuales con las víctimas y luego las descuartizaba. Era un poco como el Jane, tenía como también relaciones necrófilas, tenía la cabaña donde él muchas guardaba, algunas las enterraba en el jardín y otras, incluso cuando registraron la cabaña la policía encontró brazos, miembros de cuerpos, hasta una cabeza. El tipo mantenía relaciones con los cadáveres, por ejemplo, creo que llegó, se dijo en una entrevista que llegó a masturbarse encima de las tripas, aún no lo destripó y se masturbó encima de las tripas del tipo. Él mismo se procuró una felación con una cabeza cortada, o sea, era un tipo de Jane, mantenía relaciones necrófilas. En el julio del 91 fue detenido porque Tracy Edwards logró escapar y denunció a la poli, o sea, un tipo que estaba con él, se ve que él le atacó y él logró escapar y lo denunció a la policía, que fue cuando entonces entraron a... Sí, no era en la cabaña, en la cabaña se ve que ya no fue más. Era un lugar mejor, la verdad, que un apartamento para guardar cadáveres, porque un apartamento tiene vecinos y, quieras o no, huelen, ¿no? A menos que los quisiera enterrar en otro sitio, pero sí que tenía restos de cadáveres, igual restos recientes que luego pensaba deshacerse, pero restos sí que tenía en el apartamento. De todas maneras, también te pueden oír a la hora de dar un golpe, de cometer cualquier tipo de asesinato. Una granja es más discreta, sin embargo, el tipo se ve que a lo mejor también había cometido alguno de los asesinatos en la granja, pero en el apartamento ahí tenía restos, por lo tanto, y el tipo huyó del apartamento. Quiere decir que sí que había cometido crímenes dentro de su apartamento. Tenía un congelador, si es verdad, pues entonces, claro, no olían los restos porque si descuatizaba un tío y metía las partes a un congelador, pues ahí estaban congeladas y no lo olía nadie. Tenía fotos de cadáveres, tenía el frigorífico ese, el congelador ese que tenía lleno de cadáveres, en fin, se le... digamos que se consideró que había asesinado a un montón de personas, tanto reconocidas por él, mediante las fotos también habían reconocido, como otras desapariciones que se le asignaron a él, que él ni siquiera se acordaba que había matado a tanta gente, que muchas de las personas que habían desaparecido y no se habían encontrado ningún cadáver, que igual los habían matado él y los había enterrado en cualquier sitio, o a saber lo que había hecho con ellos, él ni se acordaba, ni se acordaba de que había matado a esas personas. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas. En el 94, otro preso lo mató en un gimnasio con una barra de pesas. Se ve que le enganchó el cuello con la barra y se lo cargó. En fin, esto es justicia poética. El tipo tanto matara personas, al final murió él mismo en la cárcel por otro preso. Un aplauso para ese otro preso. Y bueno, este es el último asesino que tenía, el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La semana que viene volveré de nuevo con las películas. Y nada, más adelante a ver si se me ocurre algo y hago otro especial. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.